El Borussia Dortmund se dejó gran parte de sus opciones de clasificación en Nicosia, uno a uno, incapaz de salir con los tres puntos frente el Apoel, un rival aparentemente menor, resignado a la condición de comparsa, que pretende disfrutar de cada momento de la Champions League. Es el representante chipriota un equipo del que se sabe que va a estar al margen de los puestos de clasificación. Pero también que es de los que no va a regalar nada y que puede afear las cuentas matemáticas de alguno. Es el caso del Borussia, que salió de Nicosia sin dos puntos esperados. Raúl Gudiño hizo historia en el torneo continental al convertirse en el primer guardameta mexicano en debutar en la Champions League, cuando cerca del final del primer tiempo entró de cambio debido a la lesión del titular Boy Wouterman, y cumplir con una actuación destacada pese a recibir un gol. El tiempo corre en contra del conjunto alemán, que visitó Chipre sin margen de error. Urgido por la necesidad de culminar el envite contra el Apoel con seis puntos en el bolsillo para recuperar las expectativas que le arrebataron el Taat Anjam y el Real Madrid en las dos primeras jornadas del torneo. El conjunto alemán dominó la primera parte y antes del medio tiempo el asunto pintó peor para el cuadro local. El técnico Jorgo Usdounis tuvo que retirar a su principal argumento ofensivo, el brasileño nacionalizado belga Igor de Camargo. Poco antes del intermedio también tuvo que sustituir, Dolido, al portero. Boy Wouterman dejó su sitio a Raúl Gudiño.